Sí, con gusto. Tiene la palabra la diputada Mariana Benítez. Buenas tardes a este Consejo General. Bueno, yo quiero hacer eco de lo que ha dicho ya el representante Emilio Suárez sobre estos dos puntos que alarman, que deben prender las alertas en este Consejo General. Y de verdad no es menor, no son menores las cuestiones que ha referido Emilio y que quisiera también puntualizar. Por el lado de lo que ha informado el consejero Ciro Murayama, pues sí es de escándalo. Sí es de escándalo la actitud dolosa, es de escándalo las omisiones sistemáticas en materia de fiscalización que viene realizando Andrés Manuel. Si este Consejo General de verdad no se alarma por el porcentaje de reportes extemporáneos y sobre todo por la disparidad en los montos que se están reportando, verdaderamente, pues sí nos quedamos muy preocupados. ¿Cómo es posible que José Antonio Mide esté reportando, por ejemplo, en espectaculares, cuatro mil seiscientos sesenta y seis espectaculares con un costo de ciento dos millones? Y Morena, Andrés Manuel López Obrador, reporta cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro espectaculares a un costo de ocho millones de pesos. ¿De verdad no les parece raro? ¿De verdad no les llama la atención que algo está pasando ahí? Muy bien, qué bueno que se viene aquí a reportar cómo van los candidatos. Nos da gusto, celebramos que esta coalición sea la que más ha cumplido en tiempo y forma al momento de reportar los gastos. De verdad, yo no había visto algo así. Pero por otro lado, ¿de qué sirve que se venga aquí a informar esos datos si no se actúa? Insisto, no sólo me preocupa la extemporaneidad, me preocupa que le esté mintiendo, que le esté viendo la cara al INE Andrés Manuel. Y no es un discurso estridente, de verdad, vean las cifras, no coinciden, sí tiene que hacer algo este consejo para revisar dónde está la trampa de Morena. Y el otro punto, que también tocó Emilio, es algo que verdaderamente debería escandalizar a todo México y no veo tampoco ninguna reacción. Resulta que recordaremos que hizo público Andrés Manuel este fideicomiso, supuestamente para ayudar a las víctimas del sismo del año pasado de septiembre. Bueno, pues no sólo no ha ayudado, no sólo se ha burlado de todos los mexicanos, porque ese dinero nunca llegó a los beneficiarios, a los damnificados, a la gente que está necesitando esos recursos, sino que además se armó un esquema de financiamiento paralelo, un esquema de financiamiento ilegal, con recursos que llegaron a este fideicomiso, que por cierto estaba prohibido y está claramente, porque hemos tenido acceso al expediente, ya leímos el contrato de fideicomiso, y ahí está prohibido depósitos en efectivo. ¿Y de qué manera se burla? Subo un video diciendo que depositen a la cuenta del fideicomiso, prohibido, eso estaba prohibido. Y no sólo eso, resulta que llegaron, empezaron a ver, tenemos el reporte de más de 46 millones de pesos en, 46 millones de pesos en efectivo, que están llegando, que llegó el fideicomiso. No sabemos quiénes son los donantes, los que están depositando, pero sí hay reporte de que hay cuentas inclusive del Poder Legislativo de Zacatecas que aportaron ese fideicomiso, de empresas, de personas morales, y eso está prohibido. Y también tenemos el reporte de que se emitieron 71 millones de pesos cobrados con cheque de caja a 61 personas. ¿Y qué creen? Que esas personas, por cierto, no son los damnificados, no son la gente que vivió la tragedia del sismo. No, resulta que son militantes y operadores de Morena. Y no lo estoy diciendo yo, no es un discurso de campaña. Están en las constancias, y el consejero Ciro Murayama no nos va a dejar mentir, que sobran el expediente. Lo que queremos pedir en esta sesión es que se actúe. No podemos creer que se haya tardado después de haber pedido que nosotros desahogáramos una prevención, que lo hicimos de inmediato. Se ordenó volver a emplazar a los denunciados cuando, en términos del reglamento, no procedía, pero lo aceptamos. Y un mes después se emplaza nuevamente. O sea, se perdió un mes valiosísimo para que este asunto se concluya. Y se concluya diciendo que Andrés Manuel construyó un esquema ilegal de financiamiento en esta campaña. Pedimos de verdad a este consejo, ya que está transcurriendo el tiempo, que cierre la instrucción de este asunto y que la unidad técnica realice y elabore a la brevedad el proyecto. Las constancias están ahí, las diligencias ya se hicieron, los reportes necesarios, bancarios, fiduciarios ya están en el expediente. Y lo que le quiero pedir, presidente, es que tomen cartas en este asunto. El asunto es muy grave y queremos, esperamos una respuesta a tiempo de este Consejo General, una respuesta que verdaderamente nos haga confiar en los procesos de fiscalización del INE, que tiene por objeto no sólo saber de dónde viene el dinero, tiene por objeto prevenir conductas ilegales, prevenir que llegue dinero a las campañas y que de eso se beneficien y tomen ventaja los partidos políticos. Gracias. Gracias, señora consejera del Legislativo. Diputada, ¿alguna otra intervención?